Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quédeme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para mí Es tan solo decir la verdad Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Pequeña la fiesta Pequeña la fiesta Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Pequeña la fiesta Te quiero tanto, 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 tanto Te quiero tanto, 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 tanto todos mis sentidos con esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión mira lo que has hecho que te ha ido preso y en un agujero de tu corazón y la libertad te juro no la quiero si estoy contigo déjame atado a este amor atado a este amor amar es cuando solo piensas en donde estarás amar es como un milagro difícil de explicar amar es cuando la protesta es la lluvia y el viento amar es cuando tu la abrazas y te olvidas el tiempo amar es cuando tu la ves y te pones nervioso amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos por amarte robaría una estrella y te la regalaría por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte por amarte juntaría la lluvia con el fuego por amarte te daría yo que te daría yo vivir buenas noches mucho gusto Tú eras una chica más, después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar al mar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te lo ruedo Te comencé por enseñar, pero empecé a necesitar Y te riego Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé D.J.G.N.E